Legado M5 Desde que yo te vi, tú te quieras para mí Latió mi corazón dos mil veces por mí No hay carita mejor que estar juntito a ti Es una condición que está fuera de control Legado Y yo te quiero para siempre, te amo para siempre Ya nada en este mundo nos podré separar Y yo te quiero para siempre, te amo para siempre Juntos vosotros vives como la eternidad Y yo te quiero para siempre, te amo para siempre Ya nada en este mundo nos podré separar Y yo te quiero para siempre, te amo para siempre Juntos vosotros vives toda la eternidad Y yo te quiero para siempre, te amo para siempre Desde que yo te quiero para siempre Desde que yo te vi, tú te quieras para siempre Juntos vosotros vives toda la eternidad Y yo te quiero para siempre, te amo para siempre Y yo te quiero para siempre, te amo para siempre Y yo te quiero para siempre, te amo para siempre Y yo te quiero para siempre Y yo te quiero para siempre, te amo para siempre Juntos vosotros vives como la eternidad Y yo te quiero para siempre, te amo para siempre Juntos vosotros vives como la eternidad Y yo te quiero para siempre, te amo para siempre Y yo te quiero para siempre, te amo para siempre Y yo te quiero para siempre, te amo para siempre Y yo te quiero para siempre, te amo para siempre Y yo te quiero para siempre, te amo para siempre Y yo te quiero para siempre, juntos vosotros brindas con la eternidad, y yo te quiero para siempre.